Los senadores republicanos y demócratas siguen trabajando en Estados Unidos para aprobar un instrumento legal que evite la deportación de más de 800 mil jóvenes soñadores que están amparados por el DACA. A pesar de que un juez federal canceló la decisión de Trump de cancelar este programa, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos está evaluando una ley migratoria que los ampare. Vamos a ver qué opinan los propios senadores. Solo queremos hacerlo correctamente, no queremos malgastar el dinero y cuando le preguntamos a los profesionales en seguridad fronteriza, lo que nos dicen es que pongamos sensores bajo tierra, drones arriba y contratar personal adicional para que monitoreen los sensores y drones y capten a los que cruzan y eso es mucho más barato y mucho más efectivo que tener el muro. Hay cuatro áreas que esbozamos para ver qué hacemos en una primera fase y son seguridad fronteriza, la lotería de visas, los jóvenes con DACA y la migración en cadena. Así que este es un grupo bipartidista. Todavía no llegamos, pero buscamos entre las cuatro categorías un acuerdo bipartidista. El presidente explicó qué es el muro y ciertamente sirve que explicara lo que realmente es. No es un muro solitario de 3.600 kilómetros. Es una valla en la mayoría de lugares que implica un sistema de muro, tecnología, hombres y barreras.